Este vídeo está patrocinado por CaseFans, un sitio fantástico para conseguir claves baratas, libre de virus, libre de malware, libre de bichitos que van a morder tu PC. Desde aquí podéis conseguir claves de paquetes de Office a muy buen precio y como no, las claves fantásticas que yo siempre compro de Windows 10 Professional, de que puedes actualizar de forma gratis a Windows 11 Pro, simplemente acuérdate de incluir el cupón TWW50 para adquirir un 50% de decuento, ¿vale? Diferentes métodos de pago y activarlo es extremadamente sencillo. Te dejo en la descripción los cupones de descuento y los enlaces. Señoras y señores, muy buenas, ¿qué tal amigos y amantes de la emulación? Hoy vamos con un pequeño vídeo tipo guía para que, bueno, para que podamos utilizar Ryujinx, cosa que he hecho muchos vídeos de emulación, pero creo que nunca he enseñado la configuración básica para este pedazo de emulador en Windows, ¿de acuerdo? Así que vamos al lío. Lo primero que tienes que saber es que Ryujinx es un emulador bastante contundente, ¿vale? Que lleva desde el 2017, pues, construyéndose. Y, al respecto con Yuzu, Yuzu fue eliminado de la faz del planeta por temas de copyright, que les pillaron que vendían juegos que todavía no habían salido a la venta, ¿no? O sea, que habían sido filtrados y Ryujinx se ponía ahí por discos, no sé, a hacer cosas raras. Así que Yuzu, obviamente, ya lo damos como finalizado, por así decirlo, ¿no? Aunque hay versiones todavía que funcionan perfectamente. Hoy en este vídeo, guía tutorial, me enfocaré en Ryujinx, sobre todo lo que tenéis que saber, ¿vale? Para su configuración e inicio sin ningún tipo de problema. Lo primero que necesitamos saber es que, obviamente vais a decir, sí, pero ¿puedo mover Ryujinx con un portátil, no sé qué, no sé qué cuántos? A ver, si queréis jugar a este emulador de forma disfrutable, os recomiendo que vayáis a Guide, ¿de acuerdo? Y aquí en System Requirements, o sea, en los requisitos del sistema, pues que veáis lo mínimo que piden para que puedas jugar a este emulador, ¿vale? Además nos recomiendan que las Cakes, que se necesitan una serie de Cakes para poder mover los juegos, o sea, lo suyo es que extraigas los Cakes, los Cakes, uy, ¿cómo hablo? Las Cakes con una consola, o sea, de tu propia consola. Obviamente la gente que no tiene ninguna Switch y emulan esto, pues las bajan de Internet. Así que si sois inteligentes, pues ya sabéis dónde encontrar dichas Cakes. Así que bueno, aquí tenéis las recomendaciones por parte de los desarrolladores, ¿vale? De este emulador. Como veis, mínimo 8 GB de memoria RAM, pero recomendable que sean, obviamente, 16 GB de DR4 como mínimo. Una CPU, pues como mínimo recomendada, un Ryzen 5 3600, ¿de acuerdo? Y una GPU NVIDIA, pues una GTX 1060 de 6 GB de VRAM. Sería básicamente una recomendación. Si vais por un hardware inferior a este, pues obviamente vais a tener ya más problemas, ¿vale? Así que nada, moviendo la página anterior, ¿de acuerdo? Aquí tenéis la, bueno, la página oficial de Ryujinx. La compatibilidad, aquí tenemos un recuadro que nos indica que Ryujinx ha sido testeado y probado con más de 4.050 videojuegos, títulos. Y aproximadamente 3.400 de estos 4.050 se consideran jugables. Así que estamos hablando de alguna alta tasa de compatibilidad. Siempre tenéis esta pestaña donde podéis ir al GitHub y ver un poco la compatibilidad. ¿De acuerdo? Así que, bueno, lo primero es directamente ir a Download, ¿de acuerdo? Tienes diferentes versiones para descargar, para diferentes sistemas operativos. En este caso nos enfocaremos en Windows 10 o Windows 11. Arquitectura de 64 bits. También tenéis la opción de Mac OS. Para Linux y para Linux en sistemas ARM 64. ¿Vale? Tenéis aquí varias opciones, así que elegid la que más os convenga. Yo en este vídeo, como utilizo, como veis, Windows 11, pues os enseñaré esto. Así que simplemente clicáis aquí y descargaréis la última versión que haya disponible. Yo lo tengo por aquí ya, obviamente, abierto. Os recuerdo que cuando instaléis esto por primera vez y luego lo habráis cada vez, si hay actualizaciones, automáticamente Ryujinx en el programa, el emulador os va a preguntar si queréis actualizarlo. Os recomiendo que lo tengáis siempre al día. También se puede acceder desde Ayuda y buscar actualizaciones. Como veis, ya tengo la versión más reciente de Ryujinx. Que si no lo he enseñado, ¿vale? Se han mejorado muchísimas cosas, por esto os traigo esta guía. Es un emulador que ya está bastante guay. Y estas últimas semanas recibió bastantes mejoras en cuanto a rendimiento. Así que ya deberíais de poder, pues si tenéis un PC, como digo, normalito, pues debería de funcionar. Y espero que lo probéis y comentéis aquí en los comentarios cuáles son vuestras impresiones. Si os funciona bien o no os funciona bien, ¿no? Y nada chicos, lo primero es que cuando lo abráis, pues esto es la interfaz, aparte de esto que aparece también de fondo, que lo podéis minimizar. Si cerráis esto, se cierra el emulador, así que dejadlo abierto. Es básicamente un lock, ¿no? Y nada, aquí lo primero que tenéis que tener en cuenta es lo siguiente. Es que tenéis que añadir las case que obviamente aquí en este vídeo no se van a proporcionar. Ni las case ni el firmware, necesitáis ambas cosas, ¿vale? Para instalar las case, una vez abierto el emulador, obviamente os va a dar un error de que no tenéis case. Simplemente vais a archivo, vais a abrir carpeta de Ryujinx, ¿de acuerdo? Y en la carpeta de System, que estoy marcando, ahí dentro deberéis de soltar vuestras case. Si sois inteligentes, tenéis Google para googlear y encontrarlas, que seguramente las encontraréis en menos de dos segundos. ¿Vale? Y las soltáis aquí dentro. Las case, dentro de System. Luego os vais a herramientas, instalar firmware, instalar firmware desde un archivo zip. ¿De acuerdo? Así que buscáis por internet también. Firmware para Ryujinx y veréis un firmware.zip y desde aquí lo podéis abrir. Bueno, abrir no, instalar. Yo como veis tengo la versión del sistema 18.0.0, que es la última que hay a día de hoy. Así que una vez tengáis las case y el firmware, el emulador ya está totalmente preparado para poder arrancar videojuegos. ¿Cómo añadimos aquí los videojuegos? Pues muy fácil. Vamos a opciones. Vamos a configurar. Lo primero que os digo es que lo podéis poner en español, ¿vale? Que seguramente estará en inglés. Así que opciones, cambiar idioma y seleccionáis vuestro idioma de preferencia, siempre y cuando exista en esta lista. ¿Vale? Después os vais a configuración y aquí en interfaz de usuario, la primera opción, pues aquí tenéis carpetas de videojuegos. Así que tendréis que ubicar la carpeta donde tengáis los backups. Y en este caso, por ejemplo, agregar, me iría a mi disco duro de juegos, marcaría la carpeta de Nintendo Switch y le daría seleccionar. ¿Vale? Aplicar, aceptar y automáticamente, como veis, me ha sacado todos los juegos. Y si vais añadiendo más juegos a esa carpeta, simplemente le dais a este botoncito de aquí y se va a actualizar la lista. ¿Vale? Esto es la interfaz básica que os muestra lo que es el título del videojuego, un poco la desarrolladora, la versión del juego que está instalada. En este caso 1.00 se genera la versión base. Os muestra el title ID de este videojuego. Os muestra lo que es el formato, en este caso NSP. No sé si tengo por aquí algún XCI. ¿Vale? Sí, XCI, ya que el formato básico es XCI. NSP son los más habituales, aunque hay algunos más. ¿Vale? Y nada, os pone el tamaño, el tiempo que se ha jugado. En este caso nunca. Como veis, yo no juego mucho al emulador. Simplemente para enseñaroslo. Y listo. Podéis cambiar aquí un poco lo que es la visualización de este fantástico emulador. ¿Vale? Disculpadme si este video se demora un poco más de la cuenta, pero os quiero mostrar básicamente todos los detalles para que veáis este video y no tengáis más dudas de cómo encargar vuestros propios juegos de Nintendo Switch sin problemas. En este video, obviamente, no voy a profundizar de cómo instalar chats ni cosas raras. No, vamos a la guía básica de configuración del emulador Ryujinx para PC. En este caso, Windows. ¿Vale? Yo lo dejaré aquí, en este caso, en esta versión de, bueno, que se ve en libformato lista. Lo primero que tienes que hacer, obviamente, es seleccionar en opciones, en configuración y entrada es, obviamente, el mando con el cual vais a querer jugar. Os recuerdo que muchísimos mandos a través de Bluetooth funcionan. Yo, en este caso, justamente, estoy utilizando el mando, como veis, de Xbox One Series X. Así que, simplemente, aquí, en dispositivos de entrada, a la vez que esté conectado o vínculo de vuestro PC, le dais a esta torquecita. Si no aparece y desplegaréis aquí, os van a aparecer todos los mandos que tengáis conectados. En este caso, os he seleccionado el de Xbox y el tipo de mando, doble Joy-Con, Joy-Con IK, sí, mando Pro. ¿De acuerdo? Y aceptar, aplicar. ¿Vale? Básicamente, ya tendríais el mando configurado. Y, obviamente, aquí podéis retocar un poco. Si clicáis, podéis cambiar la posición de los botones y hacer lo que queréis. Se puede configurar a vuestro gusto. Aquí no entro ya porque esto es más personal. ¿Ok? Y, nada, otra cosa importante es en sistema para que, bueno, los juegos aparezcan en vuestro idioma, en español en mi caso, pues la región del sistema por defecto suele venir en Estados Unidos, así que yo pongo Europa y idioma del sistema, pues obviamente español, para que mis juegos me aparezcan en español. ¿De acuerdo? Las configuraciones que vienen por defecto ya están bastante bien, así que no tendréis que retocar nada más que si queréis desactivar o dejar activadas la sincronización vertical que ya viene por defecto o habilitada, ¿vale? Es una cosa que se puede retocar. Yo, en este caso, lo dejaré por defecto habilitado. En CPU os recomiendo que dejéis básicamente la opción que viene configurada ya, aunque aquí podéis seleccionar host rápido también, la versión de en medio, ¿vale? O bueno, o por software, eso dependerá también de vuestro procesador y toda la mierda, así que tenéis aquí tres opciones para ir probando. Yo dejaré la última, ¿vale? Que es host sin verificación, más rápido, inseguro. Aunque ponga inseguro no os preocupéis, simplemente probadlo, ¿vale? En gráficos, muy importante aquí, pues, el renderizado de gráficos. En este caso, Vulkan o OpenGL, tenéis dos opciones. En este caso, obviamente, al tratarse de una GPU, perdón, una CPU, pues AMD Ryzen 7950X, ¿no? Pues utilizaré, pues, Vulkan. La tarjeta gráfica, la GPU preferida, obviamente, al ser un procesador AMD de la serie 7000, pues, tenemos gráficos integrados. Como veis, no os olvidéis aquí, si tenéis gráficos integrados, obviamente, seleccionar gráfica dedicada, si tenéis. En mi caso, obviamente, tengo una RTX 4070 Super, así que, obviamente, vamos a seleccionar nuestra tarjeta gráfica dedicada. Pero si solo tenéis gráficos integrados, os aparecerá por aquí, supongo yo, pues, Intel UHD Graphics, o en mi caso, pues, el procesador tiene gráficos integrados, así que me aparece AMD Radeon Graphics. ¿De acuerdo? En este caso, obviamente, quiero el máximo poder, así que 4070. Y nada, esto aquí lo dejáis como está. Aquí tenéis varias opciones de reescalado, por si queréis que, bueno, quitar el pixelado, que se vea muchísimo mejor, pues, obviamente, lo podéis seleccionar. Básicamente, la resolución, esta está ya muy bien, ¿no? Que sería, bueno, la resolución nativa, podéis seleccionar X2, que sería, pues, hasta una resolución reescalado, como veis, de 1440p hasta casi 2K, perdón, 4K. Y aquí tendrías ya, pues, un reescalado de 4K hasta 5K o un poco más. ¿De acuerdo? Así que aquí ya podéis elegir lo que queráis. En este caso, para hacer este vídeo, pues, utilizaré un reescalado a 1440p, que es brutal. En suavizado, aquí podéis seleccionar lo que queráis, ¿no? Simplemente vais probando. FX, A, a veces va muy bien. En fin, aquí la configuración podéis ir variando. ¿Vale? Un filtro de escalado, ¿vale? Cercano, FSR. Y, bueno, filtro antrisóptico, también lo podéis seleccionar por 2, por 4, vais probando. Yo en este caso lo dejo automático. ¿De acuerdo? Y, bueno, lo demás ya directamente nada. Aplicar, ¿de acuerdo? O aceptar. Y otra cosa muy importante, ¿cómo actualizamos, por ejemplo, actualizaciones o añadimos DLC? Es muy fácil. Voy a seleccionar un juego que justamente tenga DLCs y parches. En este caso tengo el Prince of Persia, ¿vale? En su versión base. Básicamente para actualizar el juego, por ejemplo, con su actualización nueva, siempre en el clic derecho. Gestionar actualizaciones del juego y aquí agregar, ¿vale? Nos iríamos a la carpeta de Prince of Persia y seleccionaríamos aquí nuestro update, ¿vale? Lo añadiríamos, como veis, versión 1.02 y obviamente le daríamos a guardar, ¿vale? Y el juego automáticamente, si bajamos, se habría actualizado. Tenemos ya una versión mayor, ¿no? Que posiblemente puede mejorar el juego, parchar bugs y cosas raras, ¿no? O incluso añadir cosas nuevas. Y luego los DLCs, simplemente gestionar DLCs, lo mismo, ¿vale? Agregar DLCs y seleccionaríamos los tres DLCs, en este caso, que tiene este juego, ¿vale? Y guardar. Y obviamente ya tenemos el juego. Si le damos a gestionar DLCs, pues como veis, ya tenemos los tres DLCs instalados en el videojuego. ¿De acuerdo? Y el resto funcionaría de la misma forma con todos los juegos DLCs. Todo sería exactamente lo mismo. Para que haga el videojuego, simplemente doble clic y ya estaríamos rodando. O sea, que tarda un pelín en cargar. Y nada. Aquí tenéis en opciones también una opción muy interesante, que es iniciar los juegos en pantalla completa, por si os interesa. Y el F11 sería para alternar a pantalla completa y salir de la pantalla completa. Yo en este caso lo dejaré así para que veamos que estamos en un PC, que lo estamos emulando. Y como veis, va perfectamente. El audio lo tengo quitado porque tengo la salita de audio desde el monitor. Pero si lo cambio aquí, lo vais a escuchar. Y básicamente sería esto, señores. El emulador funciona perfectamente. Como veis aquí abajo nos da información que el Vsync está habilitado, está en modo portátil o en modo dock. O sea, en modo portátil se ve un poco peor. Casi no se nota, pero se ve un poco peor que el modo dock, obviamente. Tenemos aquí, como veis, podemos cambiar lo que es desde directamente de un botoncito lo que es la extensión de la pantalla. Si queremos 4 tercios, 10, 9, etc. El volumen también se puede bajar desde aquí. Ahí te vemos los FPS del videojuego en todo momento. Bueno, la GPU que estamos utilizando. Y los gráficos, bueno, en Vulkan. Y listo, chicos. Ya tendríamos aquí, como veis, podemos seleccionar cualquier cosa. Siguiente. Y ya podríamos estar jugando con nuestro juego, chicos. Nueva partida. Guerrero. Y la verdad es que este emulador funciona muy fresquito. Yo, si os tengo que recomendar emuladores ahora mismo de Nintendo Switch para PC, tíos. Esto es una opción muy buena porque, a ver, está al día, está actualizándose, está mejorándose. Y es una opción bastante, bastante decente. Sabemos que a día de hoy, pues, tenemos su Yu, tenemos su Dachi, pero son, no sé, son como emuladores fake que salieron después de la muerte de Yuzu. No digo que sean malos, pero, a ver, no digo que sean malos, pero, a ver, no es algo tan, no sé, bonito como esto, ¿no? Que esto es un emulador bastante propio, por así decirlo. Y a mí, personalmente, me gusta muchísimo. A ver, omitimos esto para que veáis un poco el movimiento. Mirad cómo se ve, tíos, con un rescalado a 2K. Vale, ya se ve, se ve que flipáis. Y esto que es un juego que no es, o sea, gráficamente es, pero, fuá, es una locura, eh. Chicos, es una locura cómo va este puto emulador. Así que nada, chicos, si os ha gustado esta pequeña guía de cómo configurar Ryu Jinx en 2024 sin errores, sin problemas, de cómo actualizar los juegos, de cómo añadir DLCs y la configuración básica que funciona mejor si, obviamente, tu computadora y tu hardware lo permiten. Si os gustó, pues, compartid este vídeo, like, suscripción para futuros vídeos sobre este emulador, top de juegos para el emulador, etcétera. Y nada, chicos, muchísimas gracias por ver y nos vemos, como siempre, aquí en el canal en próximos vídeos.